amigos de sin mentiras se están produciendo a esta hora que estamos haciendo el vídeo movilizaciones encubiertas el títer se está quedando sin mano de obra y ya no sólo ha apelado a ancianos a mujeres y adolescentes sino que ahora va por los estudiantes se le ha dicho a los distintos rectores universitarios que efectivamente todos aquellos estudiantes que mantengan unos niveles por debajo del promedio ellos le dicen cuál es el promedio pues deben enviar esa lista la lista negra a las oficinas de reclutamiento y alistamiento y a partir de allí de esa oficina oa de esa lista con las direcciones y los teléfonos de esas personas van y los buscan pero este no es el único método que están utilizando están saliendo en patinetas eléctricas monopatines como ustedes prefieran allí lo están viendo en las imágenes a buscar para la carne de cañón y están utilizando también otras metodologías como por ejemplo alterar la edad de muchas personas sobre todo jóvenes adolescentes que pueden tener 16 17 15 años y luego aparecen con 20 21 y hasta 22 años de tal manera que van directa a la picadora de carne por cierto a muchos militares oa muchos comisarios militares como así se los llaman a los jefes de las oficinas de alistamiento registro control y alistamiento a muchos de ellos se los ha mandado al frente al frente de la guerra porque porque no han cumplido las metas de determinados números de personas que deben enviar mensualmente o quincenalmente o semanalmente hacia las picadoras con lo cual se le está mandando una advertencia cruda a todos aquellos comisarios militares que incumplan con esa con esos topes o con esos objetivos a fin de que verdaderamente salgan a buscar a enfermos como ya hemos tenido casos hemos tenido casos también de enfermos terminales hemos tenido casos de gente con trastornos mentales hemos tenido muchísimos casos con enfermos con enfermedades catastróficas en fin ahí se está recolectando todo desde ancianos mujeres adolescentes estudiantes enfermos enfermos catastróficos enfermos terminales y para usted de contar el títere no para y esa ese país ese país va a quedar prácticamente sin hombres ya las proyecciones que se están dando es hacia eso hacia quedar prácticamente sin nombres lo dejamos hasta aquí muchas gracias será hasta la próxima